Ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Perozo para ponernos en perspectivas sobre tantos temas que son noticia en nuestro país. Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días a ti y a toda nuestra maravillosa audiencia. ¿Cómo están? Estamos muy bien, mucha tela que cortar el día de hoy sobre los avances en materia política de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela. Quisiera conocer tus perspectivas sobre esta decisión de ya establecer una fecha por parte del Consejo Nacional Electoral para las presidenciales y las reacciones sobre todo que ha tenido en la comunidad internacional y en la Plataforma Unitaria de Venezuela. Bueno, muy complejo porque era lo que suponíamos que iba a suceder. Un proceso electoral que viola incluso la normativa vigente en Venezuela y adicionalmente la Constitución porque esos procesos electorales tienen que tener unos tiempos mínimos necesarios y no ocurre en ninguna parte en el mundo sino solamente en Venezuela que se hace una convocatoria a menos de seis meses y en donde justamente se van a colocar todos los obstáculos posibles para que sobre todo la renovación de ese registro electoral de los venezolanos que se puedan inscribir, los nuevos, los que se mudaron, absolutamente todos esos venezolanos no se haga de la mejor manera. ¿Por qué? Porque eso podría suponer al menos nueve o diez millones de votos en total en contra del régimen de Nicolás Maduro. Se habla de unos cuatro millones de venezolanos que salieron del país pero que ya estaban registrados que el día de hoy prácticamente no podrán hacerlo. Quizás en uno que otro punto en el país que establezcan de aquí al 16 de abril. Adicionalmente un millón y medio fuera del país que también deberían inscribirse. Adicionalmente la movilidad social que hay en Venezuela y los demás venezolanos que quisieran participar en estas elecciones. Entonces es muy grave y no veo tanta contundencia por parte de la comunidad internacional en denunciar este tipo de cosas. Es como que nos acostumbramos a que sea así. Es que bueno, se suponía que y así poco a poco vamos acumulando. Quería rescatar un comunicado que han publicado que es muy claro y que en teoría brinda una solución que a la vez es una solución estancada porque realmente no depende de los que quieren y desean realmente una transición democrática del país. Es un comunicado que fue firmado por Milos Alcalá y Claudio Bifano, Roberto Casanova, una cantidad de venezolanos, pero resume un poco la encrucijada en la que nos encontramos en este momento. Marjorie, no sé si quieres profundizar todavía más sobre algunos puntos de esa realidad o leemos algunas líneas gruesas que tiene este comunicado. Me llama la atención ese comunicado porque justamente hablan de un tema crucial y hablan sobre la inviabilidad y las implicaciones que tendría un candidato sustituto. Esto ante el anuncio, la ratificación que hizo el CNE de la inhabilitación de María Corina Machado. Me gustaría que profundizaras en ese tema que me parece neurálgico. Sí, porque prácticamente la conversación se ha hecho como si estuviéramos en un país democrático o donde ya no supiéramos lo que va a suceder. Dicen, no, bueno, como María Corina no está inhabilitada, vamos a poner a alguien más. Eso precisamente sería hacerle el juego al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué le costaría más políticamente a Nicolás Maduro? ¿Que María Corina se retire de manera voluntaria o que ella se mantenga hasta el final y haya algún tipo de costo político? El tema es que el costo político no necesariamente llegue a esa transición democrática o esas elecciones. Ellos hablan de desmontar la farsa electoral y que eso se le convierta también en una derrota. Porque en principio hacen una línea general que está muy clara. Para Nicolás Maduro las elecciones no son lo mismo que para los venezolanos. Los venezolanos, ¿qué quieren? Cambio, independientemente de cómo venga ese cambio, algún tipo de transición. Para el régimen de Nicolás Maduro es absolutamente no es elección. Esa no es la palabra que quiere aquí el régimen de Nicolás Maduro, sino legitimarse por seis años más. Y allí, en donde tanto la comunidad internacional como la oposición no pueden permitir que ellos solamente vean eso. Porque ellos no tienen planteado ningún tipo de sustitución, sino la legitimación del régimen por seis años más. Analistas políticos han señalado que sería contraproducente para la oposición y para los venezolanos como tal que se llegara a esa fecha. Recordamos que en menos de diez días está fijada la postulación de los candidatos. Que se llegue a esa fecha todavía no se permite la participación de María Corina Machado y no se tenga un candidato sustituto. Pero es que al tener el candidato sustituto ya tú renunciaste a esos millones de votos que tuviste en las primarias. Obviamente, si tuviera yo una estrategia, me encantaría darla. Pero claudicar a lo que pide Nicolás Maduro, a repetir, por ejemplo, el escenario de Varinas, creo que no es una posibilidad. Yo no tengo ninguna afinidad por ninguno de los candidatos. Cada uno ha cumplido un lugar en la historia. Pero esa frase fundamental que establece María Corina Machado de ir hasta el final, creo que es la única vía. Porque si logras un sustituto, lo vas a perseguir de la misma manera, Marjorie. Y aquí en este comunicado dicen que justamente la legitimidad de María Corina Machado, esos votos de cada uno de los venezolanos depositados en las peores circunstancias en octubre del año pasado, no se puede heredar, ni ceder, ni transferir. Porque esa legitimidad solamente la tiene ella. No sé qué pueda pasar. No creo que el sustituto sea la alternativa. Yo creo que es precisamente lo que busca el régimen de Nicolás Maduro con todo esto. Y obviamente el juego está trancado porque entonces llega el veintipico del mes cuando ya están las postulaciones y no tienes a nadie, pero tienes que tener a María Corina, que es la única que sigue movilizando al país. Ellos hablan de algunas soluciones y cuando las lees dicen es imposible porque todo depende del régimen. Dice, hay que volver al acuerdo de Barbados y ahorita vamos a hablar de ese acuerdo de Barbados y lo que dice Delsi, rehabilitar a los candidatos, cosa que no va a suceder, echar para atrás la convocatoria del Consejo Nacional Electoral y modificar el cronograma electoral. ¿Cómo podemos lograrlo? Es prácticamente imposible, pero allí están las claves. Pues esta es la única manera de que esa elección podría ser medianamente legítima. Ahora, ¿cómo se pueden tener expectativas positivas del acuerdo de Barbados si vemos a Delsi Rodríguez pronunciándose sobre el acuerdo? Y dice que es un chantaje, es una extorsión y que el país puede vivir sin licencias y puede vivir perfectamente, dijo así, sin licencias y sin sanciones. O con sanciones y sin licencias. Claro, es que ellos al final siempre lo van cambiando. Ellos utilizaron el acuerdo de Barbados hasta que les fue útil. Y pareciera que el acuerdo de Barbados para ellos era la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, de Alex Saab y de tener ciertas licencias que les permitían dar algunos números que presenta Benancham, que se ha subido más de ciento y tanto por ciento en la relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Y básicamente se basa en todo el tema energético y como que darle ese caramelo a los venezolanos. Miren cómo estamos sin sanciones. Ellos adicionalmente han movilizado mucho dinero más internamente y han estado motivando a una cantidad de figuras importantes de Venezuela a seguir impulsando esa retórica de Venezuela. Venezuela se arregló. Para ellos esa era la negociación, no las elecciones. Ahora ya no es la negociación que permitía fortalecer la democracia y ellos parecer unas personas que sí, que entran al diálogo. Ahora es un chantaje. Ahora colocan el tema de las sanciones como Estados Unidos incumplió el acuerdo porque ellos han debido levantar las sanciones y no dar licencias dentro del marco de esas sanciones. Ellos siempre lo van a cambiar a su voluntad y yo sí creo y lo hemos venido repitiendo varias veces, Marjorie, que ellos ya estaban preparados. Ahí sí, del C. Rodríguez sabe mentir muy bien, pero yo creo que en este punto en particular ellos saben vivir sin las licencias y sin las sanciones. Y si eso es así, no hay forma de presionarlos para un escenario electoral libre y justo. Y allí tiene que haber una línea. No creo que la respuesta tenga que ser en sustituir a María Corina Machado, sino en la línea en la que la comunidad internacional permite o no que Nicolás Maduro se legitime, no se trata de una elección, se trata de si van a permitir que Nicolás Maduro se legitime o no en sus condiciones. Porque siguen las persecuciones, sacan a la Dolce Vélez de la transmisión libre dentro del país y no pasa nada. Normalmente cuando pasó con NTN 24, con CNN hubo un revuelo. Ahorita yo siento que se mencionó y ya. Y es un medio estatal alemán, algo bastante poderoso, que presentó un reportaje con todo el rigor periodístico y simplemente es eliminado. Así como son eliminados los jefes de campaña de María Corina Machado. Y así se va haciendo una lista eterna. Y como pasa todos los días, el desgaste es tan grande que la comunidad internacional no puede una y otra vez emitir otro y otro y otro comunicado. Nos imaginamos que hay serias reuniones dentro de la oposición. La unidad sigue de alguna manera fracturada, pero lo importante es que no permitan colocar a otros candidatos títeres que lleven a la legitimación de Nicolás Maduro. Hay también quienes dicen no podemos repetir el escenario del 2018, tenemos que ir a las elecciones. Pero en qué condiciones, bajo qué rectoría, porque hay que también tener muy en cuenta los rectores del Consejo Nacional Electoral, se han prestado para todo lo que le han pedido. Y allí nos pusieron unas elecciones a la vuelta de la esquina, en donde la mayoría no va a poder ejercer su derecho al voto y van a seguir persiguiendo a todos los demás. Ahora, hay mucha gente que se pregunta, a última hora, ¿será que el gobierno de los Estados Unidos se va a pronunciar para defender lo que fue la elección legítima de María Corina Machado y hacer que se respete el acuerdo de Barbados? Y mientras que esto ocurre, vemos esta noticia. Juegos en Estados Unidos reduce sentencias de prisión de la enfermera de Hugo Chávez y de su esposo. ¿Cómo se puede traducir esta noticia? Bien, en el lado de Estados Unidos los hemos visto de una manera muy tibia, Marjorie. Primero, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir de Delsi, si al régimen de Nicolás Maduro no le hacen media las sanciones, Estados Unidos tiene poco que hacer. Lo que pasa es que lo que leemos entre líneas de sus declaraciones es que no necesariamente ellos amarran esa transición democrática a una persona. Y cuando tú lo amarras así y esa es la única persona que tendría la mínima fuerza necesaria para enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro, de alguna manera estás ya saboteando el proceso y la fortaleza que hoy goza la oposición en la figura de María Corina Machado. Sí, para ellos. Hay que ir a elecciones sí o sí, independientemente de quién sea el candidato opositor. Tienen una visión que creo que sigue en el camino equivocado, como fue justamente liberar a Alex Saab. Ellos ya han condenado la inhabilitación política a María Corina Machado, pero no con las herramientas suficientes. Entonces, no depende de Estados Unidos, no es que si Estados Unidos se pronuncia, estos van a entrar por el carril. Ellos tienen rato descarriado y no creo que les importe lo que pase. Ya ganaron lo que necesitaban y eran estas liberaciones. En el caso de la enfermera de Hugo Chávez, al parecer se reduce la sentencia porque se trata de algo procesal, porque en teoría no habían tenido delitos aquí. Pero al final, cuando ocurren estas cosas, al final le queda el mal sabor en la boca a los venezolanos. Quizás es algo netamente procesal, pero lo que entiende el mensaje los venezolanos es, bueno, la justicia siempre se va suavizando. Quizás en este caso no tiene ningún tipo de intervención ni nada, sino simplemente era un recurso de la defensa de estas dos personas que aplicaba y se dio. Pero al final, lo que queda en el corazón es, hasta la justicia aquí en Estados Unidos puede ser revertida. Antes se hablaba de lo de Alex Saab, que era imposible, que él no tenía sentencia firme. Y al final se hizo a través de una orden ejecutiva y a través de un proceso de negociación. ¿Qué más se le va a dar a Nicolás Maduro en todo este proceso? Eso cuando no ha dado absolutamente nada a cambio y sigue haciendo exactamente o peor todo lo que está haciendo. Entonces, estamos en un juego trancado, Marjorie. Es muy frustrante, pero yo creo que, bueno, que tiene que haber mucha fortaleza y no dejarse vencer ni seguirle el juego al régimen de Nicolás Maduro. Y en medio de esto se compartió noticias sobre el hecho de que se había reactivado la relación comercial entre Estados Unidos y Venezuela. Sí, se dan algunas cifras que revela Benancham. No tengo el número aquí exactamente porque se me cerró la ventana. Pero se hablaba de que de 2022 a 2023 se había incrementado más del doble, ciento y tanto por ciento esa negociación, pero obedecía a un 90% todo el tema energético. Las licencias se levantaron en el último trimestre del 2023 y obviamente eso supone muchísima más movilización de dinero. Adicionalmente, también se estaba reactivando todo el tema de los intercambios comerciales. Aquí, por ejemplo, en Miami salen contenedores todo el tiempo y al parecer hay exportación por parte de venezolanos hacia otros lugares del mundo. No, obviamente, en los volúmenes de una nación próspera, pero sí ese intercambio se ha venido aumentando de una manera significativa. Sin embargo, al final eso no repercute en el venezolano de a pie. Estos son pequeños grupos que adicionalmente el régimen de Nicolás Maduro los tiene muy bien vistos, como ha pasado en Cuba. hacen negocios hasta que ya no se lo permitan hacer. Entonces, es realmente una especie de sí, una movilización de dinero, pero enmarcada en una fantasía. A ellos les conviene en este instante, en el 2023 y en el 2024, que se movilice mucho dinero. Sin embargo, hay que ver qué pasa a partir de abril. Pareciera que Estados Unidos no va a renovar esas licencias, que eso sería igual a reimponer las sanciones a Venezuela, pero si a ellos no les importa, no sé hasta dónde esa sea la respuesta, porque es súper complejo. O sea, hay algunas concesiones allí, hay algunos respiros en algunos de los estados petroleros. No sabemos qué va a hacer Estados Unidos, y si eso al final cumple el cometido de llevar a esas garantías electorales. Sí, como lo dijimos antes, este crecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países el año pasado se incrementó un 127%, y la cifra específica son 6.092 millones de dólares en el año 2023. Bajo este panorama en el cual Delcy dice que el acuerdo ha sido utilizado como una manera de extorsión, hay algunos analistas que han asegurado que el hecho de que no le permitan inscribirse a la candidata María Corina Machado puede tener una incidencia negativa porque la gente se puede desanimar en participar en este proceso. Según la narrativa, según los estudios y según las tendencias que tú sigues, vamos a hablar un poco acerca de los escenarios. ¿Afectaría este factor y el poco tiempo para tener un proceso con garantías justas la participación ciudadana? Es que todo lo afecta, Marjorie. Por ejemplo, hablamos de la fecha, hay que tener a alguien más por si acaso para inscribirlo. ¿Cómo se sentirían los venezolanos? Dirían, oye, yo fui en la primaria, no sabía dónde votar, me bloquearon el lugar en donde me informaban, caminé dos horas para llegar al punto para votar, y luego hay una negociación que no sabes quién la hizo y cómo la hice, y pusieron a otro segundo candidato. Y luego ese segundo candidato lo inhabilita, porque va a pasar. Si el candidato tiene la mínima fuerza, Marjorie, apuéstalo, que va a pasar. Aquí inhabilitaron a un gobernador electo, ni siquiera a un candidato, a un gobernador electo. ¿Qué puedes esperar tú del régimen de Nicolás Maduro? Obviamente va a haber mucha desmotivación. La gente ahorita sí quiere votar, tiene la esperanza de María Corina, pero ¿cómo haces que esa voluntad se exprese si ella no puede inscribirse? Obviamente, absolutamente todo lo afecta, pero es que al día de hoy no hay garantías de que esas elecciones sean libres y justas. El registro electoral no se va a renovar de la manera que tiene que hacerlo. El voto en el extranjero no existe. La observación internacional la están haciendo súper tarde para que los grupos sean mínimos, y además hay que recordar lo que decía Jorge Rodríguez, que ellos eran soberanos y que no se trata de una observación electoral. La observación electoral prácticamente opina, forma parte de todo el proceso, está involucrado en cada uno de los pasos. Ellos hablan de una veeduría, es decir, algunos extranjeros dentro del país el día de la elección y dando un informe al que no le van a hacer caso. La Unión Europea ya ha dado informes electorales y no le han hecho caso a todas las recomendaciones, porque al final entonces no serían obligadas. Cuando ves tú todo esto, que además nos están haciendo las elecciones un 28 de julio y no en diciembre, como tradicionalmente debía ocurrir, ¿qué haces? Cuando están metiendo presos a los jefes de campaña de cada estado de la candidata, imagínate el miedo de los que siguen activos y dirán, mañana soy yo el que voy a sufrir esa desaparición forzosa. Pasan veintipico de días para que realmente pueda saber en dónde está ese jefe de campaña, porque lo tienen de un lado a otro y ahora se encuentran justamente en el centro de torturas más grande de América Latina, como se ha venido recalcando en los últimos meses. Estamos hablando entonces de elecciones libres y justas, para nada. Ni en el presente ni pareciera que en el futuro existen esas condiciones. Ahí entonces el desafío es saber cómo van a ser legítimas si no se está cumpliendo absolutamente nada. Se trata de un candidato o del conjunto de lo que sería ese sistema y de revertir entonces lo que es un teatro electoral. Más allá de eso, no creo que sea una elección. Gracias, Javi, por compartir con la audiencia el día de hoy tus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son Noticias en Desarrollo. ¡Feliz día! ¡Feliz día también para ti! ¡Un abrazo!